¿Sabes lo que es un mierdómetro? No. Mide la presión de mierda en el aire. Puedes sentirla. Escucha, lo oyes. Es el sonido de los vientos de mierda. ¿De qué coño hablas? ¿Los oyes? No oigo nada. Pero los oirás, amigo mío, cuando el mierdómetro suba. Y también los sentirás. Los oídos te explotarán por la presión de la mierda. Te avisé. Pero escogiste mal. Ten cuidado, amigo. Se avecinan vientos de mierda. ¿Y qué me vas a decir tú si? Sigo fumando en el bosque. Mejor carne y hueso que el de papel de buster. Solo ya el cariño es tu pusi. Así. Más perra que el asipas y borsi. Nos vamos al jacuzzi por si. Nos tumbamos y expulsamos. Música del gorro si te gusta más Tchaikovsky. En el lago de los cisnes nace contigo. Sin reproches con derroche. Y al amanecer supe que no percibo. El tiempo consigo aquella noche. Y no es mi cólera. Como vera. Ahora como vera. Se viene arriba como el humo de mi vela. Y no es de acera. Es un borro y ella una perra. Yo busqué la paz y ella la guerra. ¿Te acuerdas de esa que estaba como una regadera? ¿Y qué será? De ella fue la mítica o la que Dios quiera. Y la manera que tengo de concluir. Es que no hay mal chica que por bien no venga. Te dices chica. Profeta derrápate en la palmera. Aléjate y relájate de fumar tanta hierba. ¡Mierda! Profeta de me raparé cuando yo quiera. Si me chupan las pelotillas por la parte trasera. ¿Para qué veas? Mi señorita le dio mi opinión. Crema perita. Pita pita. Usted no necesita barrita o energética. Para mejorar ese culo que quipa. ¡Mierda! Lo que necesito es más quita. Y a mí no me vale que me pongan mi carita. Dicen que liga. Si quieres más que tus amigas. Pero si no llegas tarde. Si te quedas con las cascas. Como zorras en el mundo tan pedorras. Yo me río con mi borro mientras ella chupa borras. Porque hay muchas como tú. De la memoria borras. ¡Ey, Lord! Haz un calor que te zorras. Como Damiante se conforma mi cólera. Es la oda que toma forma. De boveda le pide a otro cubata. Para cierta camarera. Sé que su sonrisa a mí no me dolerá. Yo verás que tendo suelo en mi grado de alcohol. ¿Qué mejor para olvidar que con otro trago de ron? O de whisky for roses. Por favor. Junto con todos mis colegas formamos el humor. ¿Qué mejor que me nacer con una nutribirra como a un señor? Me quedaría todo el día bajo este groso sol. El doctor, por favor, receteme algo de María para aliviar mi agudioso dolor. Loco, ¿te parece poco? Bingo, cani, genio, son genios. Quiero en su vez detener todo alguno más. Por otro, para el pecho, billestado. Echo en mi lecho, relajo con otro mi coloco un poco fiel. Para la locura pasajera. Lo que es así, desesperas, pero llego a mi sirio con jet. No las pierdas que me dejo tronchao. Que no pude levantarme de rato, que ha habido blao. Mira, huya de la alegría. Y cuando podía encontrar un refugio, a mí me encontró María. Daría, vi, torno y pagaría. Por no tener que encontrar otra chapa de Sanía de Arcía. Madre mía, vi que pasará. Cuando los demás miren lo que han hecho. Y se me la en la colilla, me dan melancolía. No como otros. Esos de esta balopas quedando con ellos pa' fumar por rostos todos los días. Si me dará pa' fiar. Y me la aventaría si no pudieras tener la valentía. De ni mirar a los putos ojos. Soy el demonio en que los tenga rojos. No estaban locos cuando decían que la policía vendría a por nosotros. Ya era tarde, la tortilla llena de cristales rotos. Y sepas que no sabes recetas, que no sabrás diferenciar un cigarro de un peta. Recoge la maleta, panita, baila, no te estés quieta. Si no sabes me da igual ya terminará las tetas. Que llega la crema, con este lema. Que la chicha brava se estira sin darle candela. Dame canela, yo te apamela y contigo nena. Tirándote la hierba debajo de la palmera. Claro que de qué te quedáis si me dejas te daré las buenas. Encima de la encimera, esto es una quimera para la que quiera. Poner el culo en la esquina de mi escalera, vale la pena. Gritarás la cuna con tus colegas, grita de ellas. Mientras las comas, espuma esa esfera blanca. Llama a darle una biblia, es otra que te tenga y te celuda a las recuerdas desnudas. Vivir desnudas, moviendo el bulla. Junto a sus cosis, cosí sus poses. Pues a que qué le faltaba en su dosis. Me gusta dar la calada después del trago al cubata de forros. No quiero un pastel, nada de brownies. No cago en trampas y no quiero ponis. El amor no se compra, yo no me vendo como una puta fósis. El amor no se compra, yo no me vendo como una puta fósis. Si no me vendo como una puta fósis. Si no me vendo como una puta fósis. Si no me vendo como una puta fósis. ¡Suscríbete al canal! Gracias.